Paseo por la Málaga Industrial, centro de ciencia y tecnología en el PTA. Recorrido a través de paneles, maquetas y piezas por la historia de la industria malagueña con la Asociación en Defensa de las Chimeneas y el Patrimonio Industrial de Málaga, comenzando en el siglo XVIII y llegando al XIX cuando Málaga fue potencia en siderurgia de manos de los Heredia, la industria textil con los larios. Hacia la mitad del siglo XIX y durante mucho tiempo fue la primera ciudad de España en producción siderúrgica. En Marbella se montaron los primeros altos hornos de España y la segunda como la más industrial del país. En la capital la principal empresa fue Industria Malagueña Sociedad Anónima, que fue un símbolo de la industria durante el siglo XIX. Su apertura en 1846 fue iniciativa de Manuel Agustín Heredia, si bien los verdaderos protagonistas fueron la familia Larios. La Aurora fue fundada por Carlos Larios en 1856, fabricaba tejidos de algodón y en menor medida lino y cáñamo. Contaba con 350 telares movidos por dos máquinas de vapor y daba trabajo a unas 800 personas. Intel Orce nació como empresa pública en 1957 con objeto de crear puestos de trabajo en Málaga y ocupaba una parcela de 322.233 metros cuadrados. En la visita encontramos dos telares del siglo XVIII que fueron montados y puestos en funcionamiento por miembros de la Defensa del Patrimonio Industrial Malagueña y dos telares manuales de madera, también maquinaria sobre el control de calidad y auxiliar del telar, además de una maqueta de la empresa Intel Orce.